Una familia de Kansas City vive diariamente una pesadilla al no lograr que la compañía de garantías para su casa con la que hicieron contrato sea responsable de los arreglos de fallas en su hogar. Vicky y Carl Kingsley firmaron un contrato de tres años con Choice Home Warranty el año pasado. Hemos tenido problemas con el aire acondicionado, con el horno y el drenaje, dijo Vicky. Si bien el contrato de Choice Home Warranty establece que arreglará o reemplazará la mayoría de los electrodomésticos incluidos, los aires acondicionados y los hornos, si dejan de funcionar, los Kingsley tienen que pagar sus facturas por el arreglo. El problema llegó a su punto crítico cuando el calentador de agua se apagó. Le dije, mira, te hemos llamado tres o cuatro veces aquí y siempre se te ocurre una especie de excusa, dijo Vicky. Según Kingsley, Choice Home no arreglaría el calendario de agua. Cuando Vicky le dijo a la compañía que quería recuperar su dinero, ella dijo que Choice Home les dio solo 300 dólares para un calentador de agua nuevo. Otras familias en el área también tienen quejas similares. Una familia incluso se retractó cuando dijeron que la compañía ofreció reembolsarle su dinero siempre y cuando no hablara sobre el tema. Choice Home Warranty tiene una calificación B menos en el Better Business Bureau y más de 3.000 quejas. Aaron Rees, director de comunicaciones del Better Business Bureau del área metropolitana de Kansas City, dijo que tuvo que recurrir a la garantía de elección del hogar porque la compañía estaba sobornando a la gente para que publicara críticas positivas. La gente debe ser muy cuidadosa siempre que trate con una compañía que tenga una reputación como esa, dijo Rees. En el caso Kingsley, el contrato enumera varias partes y componentes que Choice Home Warranty se exime a reemplazar. Al momento de hacer un contrato, si la compañía pone limitaciones, es una señal de alerta. Se invoca a la comunidad en pleno al momento de contratar a una compañía de garantías para su hogar que sean muy cuidadosos y elijan compañías con buenas referencias profesionales y que cumplan con sus contratos.